...con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué interpretación hace usted de este dato de la inflación que hemos conocido hoy? Bueno, lo primero que tengo que decir y de resaltar es que esta mentira con patas, que es Nadia Calviño, aseguró muy seriamente, como suele hacer siempre, con carita de buena, hace un mes, que se había llegado ya al máximo de inflación y que a partir de ese momento ya todo iban a ser bajadas. Realmente inaudito. Ya han visto que la primera de cambio ha subido cuatro décimas la inflación este mes, que tenía que haber bajado, según la señora Calviño, y lo que es peor, la inflación subyacente, que excluye los alimentos elaborados y la energía, y que da una idea de cómo van a ir los tiros para los próximos meses, ha subido al 4,9%, que es la cifra más alta en 27 años. Pero, dicho esto, lo tengo que señalar algo obvio, pero que hoy viene en mi apoyo la propia Comisión Europea. Y es que esta cifra, señora Calviño, es falsa de toda falsedad. Igual de falsa que era la cifra que dio usted de los presupuestos generales del Estado, y que es la columna central de esos presupuestos que mandó a Bruselas hace pocos meses, hinchándose el pecho y diciendo que íbamos a ser los que más crecíamos de Europa en el 7%, y ahora no vamos a crecer ni el 3%. Bien, pues la cifra es falsa de toda falsedad. Si se hacen bien las cifras, teniendo en cuenta lo que han subido los... El petróleo, el gas, la electricidad... Otra cosa distinta es las trampas que estos señores están haciendo, financiando con cargo a los presupuestos generales del Estado, subvencionando algunos de estos consumos. Bien, estamos entre el 12 y el 14% de infracción. Y si no, señoras y señores, miren ustedes lo que les cuesta el carro de la compra. Bueno, pero, don Roberto, ¿en algún momento podemos tener confianza y esperanza de que se estabilicen estos precios o incluso de que bajen? Bueno, vamos a ver, eso sí, pero lo que no sé es cuándo. Y puede, perdón, y algunos de ellos son estructurales. Pero, perdón, hay una cosa que sí quiero decir, respecto a la falsedad de las cifras macroeconómicas españolas. La Comisión Europea acaba de decir que la discrepancia... Porque, además, estos son tan mentecatos que ni siquiera saben hacer las trampas bien. Y cometen unas, digamos, unas incongruencias que ni siquiera los corruptos de Bruselas, a los que se paga muy bien, pueden, digamos, ignorar. Y lo que ha dicho la Comisión Europea es que las cifras del INE no cuadran y que van a hacer una auditoría de, precisamente, las cifras que está dando el Instituto Nacional de Estadística. Quiero decir una cosa que me ha sorprendido porque, verdaderamente, esto ya es de carcajada. Porque yo entiendo que esta mentirosa con patas de Calviño haga eso. Vamos, no lo entiendo, pero, vamos, es su trabajo si lo quieren expresar así. Pero es que el Banco de España, hay un tal Gavilán que acaba de decir que los precios de la energía van a bajar. Pero, vamos a ver, campeón, ¿de dónde narices te sacas tú y la gente del Banco de España que son los economistas que más ganan, mejor pagados de este país y parte del extranjero? ¿De dónde narices sacas eso? Es que no te has enterado de que el petróleo ha subido, el Brent ha subido un 10% este mes, que el gas ha subido, el que está aprovisionando España, un 12%, porque somos el país, señoras y señores, que paga más cara el gas de toda Europa, con una diferencia enorme. La mitad del gas la traemos de Estados Unidos, que vale el doble de lo que le cuesta Alemania al gas ruso, que es la mitad del suministro de Alemania. Pero, ¿podemos entender, don Roberto, que si finaliza el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se puede producir un abaratamiento de la energía al poderse incrementar el suministro y que haya una mayor estabilidad? Es que no va a suceder eso. Es decir, cuando termine el conflicto de Ucrania, las cosas se han enconado de tal manera que el tema no se va a regularizar de inmediato. Se acabará regularizando, no me cabe duda, pero no sé cuándo. Pero, para entonces, ya habrán sucedido otra serie de temas en España. El primero, el 1 de junio, en que el Banco Central Europeo deja de comprar deuda española. Y entonces, querida Nadia, señor Sánchez, el autócrata de Moncloa, ¿qué vais a hacer entonces para conseguir los 6.000 millones de euros que necesitáis cada mes para financiar el Estado autonómico, las 21.000 chiringuitos y los 2 millones de enchufados que tenéis metidos en la Administración los unos y los otros? Entonces, no se fije usted demasiado en el largo plazo, porque antes van a ocurrir cosas muchísimo peores. Pues estaremos atentos a ver lo que ocurre. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Don Fernando.